Suscribíos al canal y dale un like al vídeo. Gracias. Les traigo quizás el tacho más importante de por aquí que yo conozca. Tiene una altura de 116 metros en su parte más alta, totalmente vertical, igual que los otros. Hoy hace un día espléndido, aunque es 22 de diciembre, y os lo voy a enseñar ya, sin más preámbulos. Puntaros al canal y os seguiré trayendo cosas de aquí, de las arqueas, de mis viajes. Venga, vamos allá. Ah, lo olvidaba. Hoy os digo que hoy tenía ayudantes, que eran mis perritas, y ya lo veréis en el vídeo. Y os traigo también una novedad con respecto a que pronto nos voy a sortear entre los suscriptores. Por eso ahora mismo que lo hagáis. Una gorra de Spartan Drones, para que tengáis un recuerdo. Ya lo iré detallando cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Es Rita, que hoy viene como ayudante. Se llama Trini, y es muy mayor. Pero no lo pasamos bien juntos. Ella es muy obediente, muy buena, y me acompaña en todos los senderos que os estoy mostrando. ... ... Y ahora os muestro las vistas desde lo alto del rincón de los hermanitos. Esto se ve. Y ahora el pinillo del aire. Este tajo que os traigo tiene nombre. Se llama comúnmente aquí en Frequiliano, se llama el tajo de los hermanicos. Está en la ruta senderista que ya os la dejaré por aquí. Ya la inicié hasta la ruta que lleva desde el pueblo hasta el pinarillo del aire. Pero esa misma ruta continúa haciendo ella, tiendela a llegar hasta la fuente del esparto que ya se encuentra en Nier. Ya os la traeré más detalladamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dejadme los comentarios para ir mejorando un poco a poco. ¡Felices fiestas! 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 ¡Felices fiestas!